Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo desde Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia. Durante las últimas 48 horas se ha registrado la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes están tomando testimonio respecto a las violaciones de derechos humanos que se evidencian en Venezuela. Personas han llegado a esta zona fronteriza para relatar cuál es la circunstancia o la situación que se vive allá en distintos aspectos. Por ello vamos a conversar con Gloria de Galindo, quien expone sobre el informe que ha venido a entregar a la Comisión. Buenas tardes. Como dijiste, mi nombre es Gloria de Galindo. Yo pertenezco a Ciudadanos del Mundo por los Derechos Humanos. Es una ONG en la cual estamos trabajando principalmente en lo relativo a los niños, a la vacunación, también a la parte de las personas de la tercera edad. Obviamente que tenemos graves crisis en el sentido de los niños porque no tenemos vacunas. Entonces la ONU está aquí en la frontera permitiéndoles que vengan para colocarle sus vacunas. Sin embargo, vemos con mucha preocupación hoy precisamente que no hay vacunación ahorita. ¿Por qué? Porque desde enero, durante todo el mes de enero, no ha habido forma de que haya habido una contratación de la ONU con la gente de aquí de Colombia para que se logre colocar las vacunas. Y estos niños vienen desde Puerto Ordaz, o sea, 800, 1.500 kilómetros de distancia a colocarse en esas vacunas. Y de verdad es una situación grave, crítica, porque esos niños son lactantes, son niños de infantes. Y de verdad es un sacrificio muy grande que están haciendo sus padres. Y obviamente eso es una grave violación a los derechos humanos porque nosotros en la Constitución de Venezuela está considerado en el artículo 83 precisamente el derecho a la salud y toda esa situación sanitaria que requieren los niños. Importante hacer mención precisamente en el tema de las vacunas que en Venezuela, por ejemplo, han aparecido enfermedades que hace 50 años no se veía. Entonces, a los más pequeños no tener la protección, digamos, de eso, pudiésemos caer en un círculo vicioso al respecto. Exactamente. Mira, por lo menos el polio era una enfermedad que definitivamente había sido erradicada en Venezuela. Sin embargo, ahorita ante la carencia precisamente de ese tipo de vacunas, ha regresado esa enfermedad o esa situación de los niños. Y obviamente eso va a pasar a otras naciones, a los vecinos, porque es así como ocurren esas situaciones y por lo menos no tienen paraviruela. No tienen ningún tipo de vacuna y de repente, por lo menos en un médico privado, te pueden colocar una vacuna, pero te cobran 200 dólares. Y la gente en Venezuela gana aproximadamente 2, 5 dólares mensual, que no te alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevos. Otro también de los problemas con respecto a las vacunas en Venezuela es que por los constantes apagones que se registran, pierden la cadena de frío que deberían tener para garantizar su efectividad. Exactamente. Esa es otra de las fallas con las que nosotros estamos padeciendo en virtud de que la poca que logra llegar al país, pues sencillamente también pierde esa cadena de frío y pues pierde sus condiciones. Testimonio desde Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia, respecto a la situación que viven los más pequeños de las casas con respecto a las vacunas, pues en territorio venezolano no pueden ponérselas. Y actualmente en territorio colombiano también se han visto algunas limitaciones para hacerlo. Hay que hacer mención que personas de toda Venezuela viajan hasta la zona fronteriza en autobuses con sus niños en brazos para ponerles las vacunas, pues en territorio venezolano o no las hay o son tan costosas que no logran cubrir su precio. Es la información desde Cúcuta, en el norte de Santander, donde hemos llevado testimonios, donde hemos llevado todas las incidencias con respecto a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy Lorena Bornacelli, BPI TV.